Buenos días, mi nombre es Vladimir Hidalgo Logiodice, presidente y editor del semanario Norte Llanos. Semanario que el día 23 de abril las autoridades de la Alcaldía de San Fernando del Estado Apure cerraron de manera arbitraria por 180 días decomisando la edición 277 que circulaba para esa semana y multaron al periódico por un monto que aún se desconoce. Desde ese instante la empresa inició acciones judiciales contra la Alcaldía y contra varios funcionarios de estas y existe un recurso de nulidad admitido en el Tribunal Contencioso Administrativo y una querella penal contra el alcalde de San Fernando, John Guerra, el superintendente tributario John Valley, el síndico municipal José Alberto Morales y otro funcionario más. Además se han iniciado acciones de calles motivadas por la sociedad civil que le ha dado un respaldo total al periódico encabezada por Un Mundo Sin Mordaza, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Apure Amazonas y otras asociaciones civiles que hacen vida en el Estado. La persecución contra Notillanos y sus trabajadores es total y se remontan antes del año 2005, año en que yo fui detenido arbitrariamente y pasé dos años preso como un preso político, pero al final gracias a Dios el Tribunal Supremo derogó la sentencia que había en mi contra y hoy sigo peleando en ese caso. Aparte de ello las autoridades de la Alcaldía de San Fernando hoy no solamente me persiguen y también a los trabajadores sino que además se han dado a la tarea de intimidar y de perseguir a los clientes de Notillanos CA que es mi empresa y que hoy día permanece cerrada. También debo acotar que posterior al cierre del semanario Notillanos nació un semanario con la misma línea editorial llamado Notillanos Plus cuya directiva yo no pertenezco y como es un semanario combativo también pues los señores de la Alcaldía de San Fernando se han dado a la tarea de perseguirlos y de amenazarlos. Aquí en el Estado Apure como el resto del país quien haga denuncias de corrupción, quien haga denuncias de los abusos de funcionarios públicos, bueno está expuesto a ir a la cárcel, está expuesto a ser perseguido y está expuesto en muchos casos hasta perder la vida.